Miren, esta es la famosa carretera de los mangos al viento bichada, miren, que se den cuenta la gente como está la trocha aquí, miren esta mula como está aquí zampada, la mía rompió el tanque, el cárter rompió el tanque del combustible, un balancín y miren como estamos acá llevados. Ya, entonces, por favor, de donde estamos, esta mula estalló una llanta delantera, ahí está estallada la llanta delantera, no hay como sacarla, le hemos metido dos mulas y le metimos un doble truje, a ver si la podemos sacar, esta llanta se le estalló ahí en el hueco, miren, ya, Yo la estoy jalando con esta otra, adelante hay dos doble truques ayudando y no somos capaces de sacarla, ya. Entonces, no hay quien nos colabore, no hay quien ayude, acá estamos.